Según lo expresado por el regidor del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, con la Comisión de Limpieza de Arroyos a Cielo Abierto, la mejor manera de evitar que se siga arrojando más basura a cualquier cuerpo de agua que se encuentre dentro de la ciudad es denunciándolo ante el Ministerio Público, ya que son interminables las labores de limpieza para retirar las grandes cantidades de basura que son arrojadas día a día sin algún remordimiento a los ríos y arroyos. Inclusive, el regidor comentó que el Cabildo determinó que ni las multas a los responsables son la solución a este problema. Se planteó en Cabildo hace ya meses o alrededor de un año de multas, nos dijeron, y muy ciertamente se platicó también de que desgraciadamente caemos en un juego que la gente piensa que multamos para obtener dinero y yo creo que esa no es la manera. Platicando en Cabildo dijimos que la mejor manera es que vayan a un Ministerio Público, se denuncia a la persona que se tenga que denunciar por tirar basura que no se permite y nosotros asesoramos aquí del departamento jurídico que hay y se ha hecho dos o tres averiguaciones de parte del Ayuntamiento y se asesora más que nada. Pero te digo que yo pienso que lo principal que podemos hacer es hacer un llamado a la ciudadanía de que piensen que en un futuro nuestros hijos, nuestros familiares menores serán los principales afectados con esta situación. Aún así, hace cuatro meses esta comisión inició con la limpieza de arroyos, esperando poder concluirla en alrededor de dos meses antes de que comience la época de lluvias, pues lo que se busca es evitar las inundaciones de viviendas a causa de arroyos asolvados. Tenemos ya cerca de cuatro meses trabajando sobre 39 arroyos que circulan por la ciudad. Hoy ya llevamos un 70% de avance. Estamos constatando personalmente de que, por ejemplo, ahorita todavía seguimos en el arroyo Acotope y de que con este cumpliríamos ya alrededor del 70% de avance. Entonces regresaríamos en algunos que ya hemos pasado y esperemos que en un mes, dos meses, a más tardar, estemos terminando completamente la limpieza de arroyos para que en este sentido también ya que está de lleno la temporada de lluvias estemos trabajando y los arroyos como deben de estar limpios. En dos meses se han sacado más de 35, 40 viajes de basura por el arroyo más grande. Pero tenemos que entender que debemos de hacer un poquito de conciencia porque eso es lo que nos ayuda el día de mañana cuando empiezan las lluvias más fuertes a que evitemos inundaciones en las colonias que pasan arroyos.